Estamos pidiendo que se nos convoque, digamos, desde las autoridades del gobierno para poder dialogar sobre este tema porque es lo que ellos están planteando y justamente es lo que no hay, ¿no? No hay un diálogo con los docentes, con la comunidad educativa, con los estudiantes. Así que estamos saliendo a manifestarnos para decir esto, ¿no? Que nosotros, bueno, hicimos un análisis de la resolución, tenemos muchas cuestiones para plantear y estamos en las calles porque no hay diálogo. Ahora, manifestaron que iban a garantizar las fuentes de empleo, ¿esto también se habló con los rectores? Todavía no, es un tema que todavía no se ha tratado en todos los casos. Sabemos que hay algunos docentes que han sido convocados, pero la resolución es muy ambigua y es muy contradictoria en ese sentido. Nosotros tenemos una total incertidumbre acerca de cuál va a ser nuestra situación laboral. ¿Cuál va a ser la posición que van a tener ustedes de acá en adelante? Y nosotros vamos a continuar hasta que se nos convoque, se abra esto a la discusión. Nosotros no estamos en contra de una mejora o de un plan de mejora del sistema de formación docente de la provincia. Nosotros queremos colaborar con eso, estamos dispuestos, pero desde un diálogo, desde una convocatoria y realmente las cuestiones que están planteadas en la resolución estamos muy preocupados porque allí se está avanzando con cuestiones que, digamos, están en contra de derechos constitucionales, de estatuto docente, de las leyes de educación. Así que todo eso lo queremos discutir.